Nos habían ofrecido pollo, han venido nomás a checar la casa, le hemos revenido a Félix, Madrid. La verdad pues estamos muy tristes por toda la situación que está pasando aquí, que pasó en la casa, de una nos entró el agua, se entró como un boquete de agua muy grande, estábamos aquí en la sala, corrimos porque nos llevó el agua hasta el cuarto escalón, nos subimos hacia arriba. Pues sí, estamos muy tristes, porque la verdad no tengo palabras para decirles que bastante el daño, se nos perdió todo. No tengo nada, 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 ni ropa, ni todo se perdió. Entonces pues yo pido, o sea, que pues nada más pido que ojalá que el gobierno sea justo y haga justicia aquí, porque aparte pido por todos los aquí en la colonia y por todas las personas que están así también pasando estos momentos tan difíciles, pido por todos, que nos ayude, porque no tengo nada, no tenemos donde dormir, con eso lo digo todo. Pues esta es la tercera vez que nos ocurre, es el Infonavit Fidel Velázquez, colonia Cerro Colorado. ¿Qué daño estuvo tu casa esta vez? La primera vez fue en 1991, la segunda en 1993, fenómeno del niño.